¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 8, 8, 9, 9. Repito, el número ganador es el 88, 9, 9. ¡Felicitaciones a los ganadores! Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!